Stanley, sí, le comento que Stanley se escapó de casa el 30 de octubre a las 6 de la tarde aproximadamente por inmediaciones de la zona bajo San Isidro en Villa Armonía. Se desorienta con la lluvia, su nombre Stanley, es así, si usted la llama por su nombre pues la va a hacer caso. Él está castrado, el número de contacto 76105500.